Música Bueno Carlos, bienvenido, me imagino que contento por haber fichado por uno de los grandes del World Tour. Si hay que valorar esta oportunidad, al final un equipo como Movistar lleva ganando cuatro años el World Tour y tener esta oportunidad es un privilegio. ¿Crees que es el recompensa al trabajo de estas dos últimas temporadas? Bueno, ya llevo tres años en Continental, dos en Caja Rural, como bien dices. He ido progresando en mi carrera y pues creo que este es un salto más de calidad en cuanto a carreras, en cuanto a medios. Un equipo, World Tour siempre se nota en los medios respecto a un Continental profesional. En Caja Rural me ha ido bien, he progresado, tengo que agradecerles esos dos años que he estado con ellos y esperemos que siga esa línea ascendente ahora en el World Tour. Con el equipo, ¿cómo ha sido la acogida del equipo, con Eusebio? Sí, bueno, los corredores al final les conoces de estar en carrera. Ahora son tus compañeros, antes eran tus rivales, pero al final tienes relación y a quien más, quien menos, los conoces. Pero bueno, a medida de que va pasando la temporada pues tienes más confianza con ellos, más afinidad. Eusebio pues es una persona que al final es el que organiza todo esto y es una persona muy metódica que sabe llevar, al final hay que saber llevar a 30 personas, 30 corredores y luego otros tantos del staff. Es una cosa difícil que no está al alcance de cualquiera, pero bueno, él ya lleva muchos años y lo hace eso pues como el pan de cada día. ¿Cuál va a ser tu planificación? ¿Cómo van a ser las expectativas para este primer año en Movistar Team? Bueno, tendré que ver lo que quieren los directores de mí, pero yo creo que al final de año, el año que viene, en estas fechas estén contentos con mi trabajo. Y si he conseguido triunfos pues mejor, pero si están contentos con mi trabajo yo satisfecho. Sí, de apetecer correr, pues por ejemplo clásicas como la Milan San Remo, que es un monumento, o la Astel Gold Race, pues son dos carreras que me apasiona el conocerlas, el probar. Y luego pues muchas carreras que te da la posibilidad, pero bueno, no me obsesiono con ninguna carrera en concreto, pues porque al final somos casi 30 corredores y el calendario va variando. Hay que adaptarse a lo que te manden y para adelante. ¿Te gustaría que en un futuro podrías, bueno, sonar quizá también para aspirar a cosas un poquito más importantes? ¿Cómo te ves en ese sentido? Sí, claro. Con mucho camino por delante. Al final un corredor joven tiene que aspirar a progresar y superas a sí mismo, si no, al final no evolucionas. Y ojalá pues en un futuro puedan estar hablando, pues como hoy en día estamos hablando de Nairo, Valverde, salvando las distancias, que ellos son dos superclases, pero ojalá cuanto más hablen de ti y bien, pues mucho mejor. ¿Cómo estás viendo, no? Tanto el ciclismo navarro, bueno, las estructuras navarras como el ciclismo a nivel nacional. Bueno, pues bastante opuesto ese caso, pues el ciclismo navarro, si te fijas solo en la provincia, pues está muy bien, pues con Alizarte, que pasa corredores al Movistar, Caja Rural, con un continental profesional. Pero sí que es verdad que a nivel nacional, pues está un poco escaso en cuanto a equipos y pobres. Se quedan muchos corredores buenos por el camino, pues por falta de oportunidades, pero diversos motivos, como muchas veces se dice la crisis o tal, pues no hay equipos y eso resta oportunidades. Sí que cada vez, pues más corredores buscan sitio fuera, pues porque aquí hay las plazas que hay, al final no puedes dar cabida a un país como España con un solo equipo World Tour y un continental profesional. Al final son las plazas muy limitadas, tienen que buscarse las castañas fuera de España, pero eso hace también que la gente se pierda por el camino. Y estoy contento con esta oportunidad, es la recompensa del trabajo y solo queda aprovecharla. Bueno, pues eso es Carlos, que haya suerte este 2017, desde Navarra Deportiva fuimos punto final aquí, deseándote lo mejor para esta nueva y apasionante temporada que hoy inicias. Muchas gracias.